Cuando la bruja piruja veas que viene por ti Sabrás que soy un disfraz y te echarás a reír Si, 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 si Son de mentiras, si, 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 son de mentiras, si, si, si Los fantasmas y las brujas, las brujas y los fantasmas Son de mentiras, si, 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 son de mentiras, si, si, si Cuando un fantasma aparezca haciendo uuuh No le tengas temor, es de mentira que sí Si, 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 si Son de mentiras, si, 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 son de mentiras, si, si, si Los fantasmas y las brujas, las brujas y los fantasmas Son de mentiras, si, 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 son de mentiras, si, si Si, si, si Son de mentiras, si, si Los fantasmas y las brujas Las brujas y las fantasmas Son de mentiras, si, si Son de mentiras, si, si Los fantasmas y las brujas Las brujas solo pueden existir en cuentos de miedo y terror, vamos todos a reír. Sí, 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 sí Gracias.